Diana Lacayo, presidenta de la Asociación de Víctimas de Abril, aseguró que continuarán demandando la libertad de los presos políticos y el cese al hostigamiento de sus familiares. El día sábado tuvimos nuestra primera reunión de junta directiva y pues ahí ya planteamos todas las estrategias que vamos a hacer esta semana para buscar la liberación del resto de los muchachos que hacen falta todavía y que aún están en cárcel. Tenemos una gran confianza porque hemos hecho como ABA algunas diligencias extraordinarias para buscar la salida de ellos. No exclusivamente hemos estado en las calles, pero en esta semana sí nos van a ver ya en las calles que se encuentran muy mal de salud, pero es debido a la situación en la que se encuentran y aparte de que ellos se sienten como desconsolados por el problema de que se sienten abandonados por el resto de las organizaciones. Al ver de que salieron los 91 y pues no han todavía visto acciones en concreto para la liberación de ellos. Diana Lacayo dijo también que esta asociación será parte de la unidad en la gran coalición para buscar un cambio democrático en el país. Nosotros estamos trabajando un proyecto en conjunto con la directiva que lo vamos a ver el día jueves buscando eso y también la unidad también de todas las organizaciones. Ser parte nosotros también del esfuerzo de la coalición para poder hacer enfrente y poder quitar este gobierno y tener un mejor gobierno y estar en democracia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.